y nos va a estar diciendo que va a estar embarazada de una niña, no, o Phil, por eso no da una el regreso Padre de su hijo Eros, el Jerry Basúa, a tal punto que ya iniciaron el tratamiento para que la cantante logre un nuevo embarazo y de ahí un medio